¿Qué tal amigos de VozTV? Es un gusto saludarles. Tengo el privilegio de que me acompañe en esta ocasión Don Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de Pesca de Nicaragua. Bienvenido Don Armando, gracias por acompañarnos. Don Armando, la pesca por muchos años ha sido uno de los rubros más importantes en la economía del país. En este sentido, a lo largo de este año, ¿cómo se ha comportado la producción de este sector y qué tan buenas han sido las perspectivas de exportaciones para este ciclo? Empezamos un año con normalidad, con las producciones de camarón en la zona occidental del país, con la pesca de escamas en el Pacífico y en el Caribe, con la pesca de pepino y de caracol, también en el Caribe y con la pesquería de langosta y camarón de arrastre, igualmente en el Caribe. Tenemos una perspectiva de producción y de exportaciones para este año 2018 de 280 millones de dólares, ¿verdad? De tal manera que representa un crecimiento aproximadamente del 5% en relación al año 2017. Don Armando, a pesar de estas buenas perspectivas que tienen actualmente sobre la exportación de los productos que ustedes, pues, abastecen a distintos mercados, me gustaría saber de qué manera les ha afectado la crisis actual que vive el país o si el rubro se mantiene todavía ajeno en cuanto a afectaciones por esta problemática que está viviendo el país. Bueno, yo creo que ninguna actividad económica ni humana ha sido ajena a esta crisis que el país ha vivido. Nosotros dimos un reporte a finales de junio de los efectos que la crisis ha causado en el sector de la pesca y la acuicultura y hablábamos aproximadamente de un impacto de 20 millones de dólares, no de pérdidas, ¿verdad? Sino un impacto. Digo no de pérdidas porque en su mayoría fue producto que no se pudo exportar por los obstáculos que habían en las vías, sobre todo el producto proveniente del Caribe, ¿verdad? Este, que prácticamente quedó aislado por dos meses, por dos meses y medio, pero el producto no se perdió, estaba almacenado. Ahora que ya se puede transitar por las carreteras, el producto ha estado saliendo. Obviamente hubo algunas pérdidas por retrasos en los compromisos, en los contratos con los compradores internacionales, pero el producto ya está saliendo con bastante normalidad. El sector más afectado con la crisis fue la pesca del Caribe y también la pesca del litoral pacífico, pero la producción de camarones en Chinandega, en el Estero Real, en el Estero Padre Ramos, estuvo con poca afectación, ¿verdad? Las granjas estaban produciendo, las exportaciones estaban saliendo por Corinto y por el Guasaule, las afectaciones fueron menores en ese rubro de la producción camaronera, pero sí hubo efectos importantes en la producción de pesca del Caribe. Ahora, ¿ustedes como sector tienen algún plan de contingencia tomando en cuenta si continúa la inestabilidad en el país en los próximos meses? ¿Qué tienen preparado? Confiamos en que el país va a enrumbarse por la estabilidad, por la paz, por la no violencia, ¿verdad? Confiamos en que el diálogo, aunque parece que está frustrado, sin embargo consideramos que todavía deben hacerse los mayores esfuerzos para que el diálogo continúe y confiamos en que este diálogo con la mediación de la conferencia episcopal pueda alcanzar acuerdos, un acuerdo social, acuerdos políticos que aseguren pues la estabilidad y la normalidad del país. ¿Qué planes tienen dentro de sus áreas de operaciones o áreas de abastecimiento? Ahorita el sector pesca, ¿a qué mercados está abasteciendo y en el futuro qué mercados están vislumbrando para poder alcanzar? Ya tenemos líneas de mercado a Estados Unidos principalmente, establecidas a diversos países de la Unión Europea, también se hacen exportaciones al continente asiático, a Taiwán principalmente, a México, a Centroamérica, ¿verdad? Tenemos, como he dicho en otras ocasiones, una cartera de mercado bastante diversificada. Sabemos que hay un acuerdo, un tratado de libre comercio con Corea, con la República de Corea, que está pendiente de ponerse en vigencia y también esa es otra perspectiva de mercado muy interesante. Uno de los retos, no solo para este sector, sino para el resto de sectores productivos del país, ha sido el tema de la industrialización. ¿Cómo está el sector pesca en este sentido para seguir a este paso y poder ofrecer no solamente un producto como por ejemplo pescados, mariscos, sino también productos ya procesados y enviarlos con etiqueta a otros países del mundo? Se ha venido avanzando bastante en eso, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hablamos de mariscos procesados, en Nicaragua había una industria de cola de camarón y de cola de langosta. Ahora ese producto todavía se mantiene en diferentes plantas industriales, pero hay otras plantas y hay otras áreas de producción que han venido haciendo transformaciones en sus procesos para vender una langosta también muy apreciada en los mercados internacionales, como es una langosta entera, una langosta con cabeza, ¿verdad? Que le agrega peso al producto. Este, en camarones se han estado haciendo diferentes valores agregados para vender camarón ya precocinado, ¿verdad? Con una congelación IQF, ¿verdad? Que es muy apreciada también en los mercados, más exigente. Este, se ha avanzado bastante y se continúa este proceso de la industrialización, pero es un proceso un poco lento que requiere, pues, de asesoría técnica y de inversiones. Las proyecciones, don Armando, para el próximo año, ¿cómo se visionan ustedes en el 2019? Bueno, primero queremos terminar este 2018, ¿verdad? Este, en un ambiente de negocio tranquilo y con estabilidad, ¿verdad? Y luego vamos a pensar en prepararnos para el 2019, pero en general la actividad pesquera y de acuicultura se mantiene, pues, estable y así esperamos que se desarrolle en 2019. Bueno, muchas gracias, don Armando, por esa información tan valiosa y esperamos en Dios, pues, que este rubro continúe marchando viento en popa con todas sus proyecciones económicas para este año y para el próximo año. Con esta información nosotros regresamos a estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!